Hola, soy Aero39 y vamos a seguir viendo cosas sobre GIMP. Hoy vamos a hablar sobre la selección. Vamos a abrir el programa. A ver... De GIMP. Y sobre la selección hay que decir que a menudo, cuando operamos sobre una imagen, queremos que solo una parte de ella se vea afectada. En GIMP esto se logra mediante la selección, seleccionando esa parte. Cada imagen tiene una selección asociada a ella. Muchas operaciones de GIMP, pero no todas actúan solamente sobre las proporciones seleccionadas de la imagen. Vamos a tomar como ejemplo esta imagen. De este árbol. Vamos a ampliarla un poquito. Es la que viene en el ejemplo, pero es un poco cutre. Dice, ¿cómo aislaría el árbol? Hay muchísimas situaciones en las que crear la selección adecuada es la clave para obtener el resultado deseado y a menudo esto no es nada fácil de lograr. Por ejemplo, en la imagen, supongamos que deseamos cortar el árbol del fondo y pegarlo en otra imagen. Para hacerlo necesitamos crear una selección que contenga al árbol y nada más. Esto es difícil porque el árbol tiene una silueta muy compleja y en varias zonas se hace imposible distinguirlo de los objetos que hay detrás. Las selecciones normalmente salen, una selección habitual sale como una línea punteada. Esto es una selección corriente, cuadriculada. Pues hay aquí un punto muy importante y es crucial entenderlo. En general, cuando se crea una selección, se visualiza como una línea discontinua que encierra una porción de imagen. La idea que podría hacerse es que la selección es un tipo de contenedor con las partes de la imagen seleccionadas dentro y las partes no seleccionadas fuera. Este concepto de selección está bien para muchos propósitos pero no es del todo correcto. En realidad la selección está implementada como un canal en términos de su estructura interna. Es idéntico a los canales rojo, verde, azul y alfa de una imagen. Por esto la selección tiene un valor definido para cada píxel de la imagen que va desde cero, no seleccionado, hasta 255, completamente seleccionado. La ventaja de esto es que permite que algunos píxeles se encuentren parcialmente seleccionados dándoles valores intermedios como podrá observar hay muchas situaciones en las que es preferible tener transiciones suaves entre las regiones seleccionadas y las no seleccionadas. Pues entonces, ¿qué es esa línea de guiones que aparece cuando se crea una selección? La línea discontinua es una línea de contorno que divide las áreas que se encuentran más de un 50% seleccionadas de las áreas que se encuentran menos de un 50% seleccionadas. La misma selección en modo de máscara rápida. A ver, vamos a ver, máscara rápida. Máscara, seleccionar, activar máscara rápida. Así tenemos seleccionado todo. Seleccionar. A ver. Activar máscara rápida. Así tenemos una selección en modo máscara rápida que separa mejor lo seleccionado de lo no seleccionado. Al observar la línea discontinua que representa la selección, recuerde siempre que sólo cuenta parte de la historia. Si quiere ver la selección con todo detalle, la manera más fácil es pulsar sobre el botón de máscara rápida que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de la imagen. Hasta aquí también. El modo de máscara rápida está aquí abajo. Aquí lo veis. Lo sabía yo. Ese es el de máscara rápida. Esto hace que la selección se muestre como una capa de color traslúcida sobre la imagen. Las áreas seleccionadas no se ven afectadas, mientras que las áreas no seleccionadas aparecen rojizas. Mientras más seleccionada esté un área, se verá menos rojiza. Muchas operaciones trabajan de manera diferente en el modo de máscara rápida, como se mencionan en generalidades de la máscara rápida. Al pulsar sobre el botón de máscara rápida en la esquina inferior izquierda de la ventana de la imagen, se alterna el modo activado o desactivado de la máscara rápida. Vamos a difuminar la selección. Por ejemplo, seleccionar. Vamos a quitar el modo de máscara rápida. Seleccionar. Difuminar. Y si ahora activamos la máscara rápida, vemos que el contorno aparece difuminado. Con la configuración predeterminada, la herramienta de selección básica, como la herramienta de selección rectangular, crean selecciones sólidas. Los píxeles que están dentro de la línea discontinua se encuentran completamente seleccionados y los píxeles que están fuera completamente no seleccionados. Puede verificarlo cambiando al modo de máscara rápida. Verá un rectángulo limpio con bordes sólidos rodeados de un rojo uniforme. Use la casilla bordes difuminados, como en el ejemplo, en las opciones de herramientas para alternar entre las selecciones graduales y las selecciones sólidas. El radio difuminado que puede ajustar determina la distancia en la que se produce la transición. Si lo está siguiendo, inténtelo con la barra de selección rectangular y luego cambie al modo de máscara rápida. Vamos a hacer una selección. Lo vamos a difuminar. Seleccionar, difuminar. Vamos a aumentar el radio de difuminación. Y vamos a activar la máscara rápida. Vemos que la selección es mucho menos precisa. Verá que el rectángulo tiene un borde difuso. El difuminado es particularmente útil cuando se corta y pega porque ayuda a que el objeto pegado se combine suavemente en su contorno. Es posible difuminar una selección en cualquier momento, incluso si ha sido creado originalmente como una selección sólida. Use seleccionar, difuminar desde el menú de imagen para abrir el diálogo de selección difuminada. Ajusta el radio de difuminar y pulsa aceptar. Use seleccionar y enfocar para hacer lo opuesto, enfocar una selección graduada en todo o nada. Para lectores con una orientación técnica, el difuminado trabaja aplicando un desenfoque gaussiano al canal de la selección con el radio de desenfoque especificado. Si aquí le damos, por ejemplo, a cortar, seleccionar, cortar, archivo nuevo, editar, pegar, selección, selección, ahora no se puede difuminar. Ahora no se puede difuminar. así, si cortamos y pegamos, en otra imagen cómo están los bordes, aunque ésta no pega. bueno, es que encima es muchísimo más pequeña. pero a lo que vamos es que la imagen se diluye incluso un árbol dentro de un plato que no tiene nada que ver no queda, no desentona tanto como si fuera una selección cuadriculada. Se ve la imagen más entremezclada de acuerdo con la selección difusa. Vamos a cerrar esto. Hacer una selección parcialmente transparente. Vamos a ver esto. Para ajustar la opacidad de la capa, o sea, se puede ajustar la opacidad de la capa, pero no puede hacerse directamente para una selección. Es bastante útil que la imagen sea transparente como el cristal. Hay que usar los siguientes métodos para ajustar la opacidad de la capa. Vamos a abrir una imagen. Esta misma. Para selecciones simples usa la herramienta de borrador con la opacidad deseada. Usar el borrador. Con una opacidad. Y así le damos. Vamos a aumentarle el tamaño. Le damos a la selección el desenfoque, o sea, la opacidad que queremos a la selección con el borrador. ¿Veis? Para selecciones complejas vamos a deshacer esto. Para selecciones complejas hay que usar seleccionar flotante para crear selecciones flotantes. seleccionar flotante Esto crea una capa nueva con la selección llamada selección flotante. Ajuste el deslizador de opacidad en el diálogo de capas a la opacidad deseada. Aquí, al ser una selección flotante podemos establecer la opacidad que queramos ajustándola aquí. Si fuera una selección más compleja así ajustamos la opacidad. Entonces ancle la selección fuera de la selección el puntero del ratón incluye un ancla. Sí, de verdad incluye un ancla. el puntero tenía un ancla cuando es una selección flotante vamos a hacerlo otra vez. Ahí ves que tiene un ancla para anclar la selección se pincha afuera y se queda anclada a la selección que hemos hecho. Cuando pulsa fuera mientras el puntero del ratón incluye un ancla la selección flotante desaparecerá del diálogo de capa y la selección está en el lugar correcto y parcialmente transparente. Anclar funciona de esta manera solo si está activada una herramienta de selección. también puede usar el comando anclar capa en el menú contextual al pulsar con el botón derecho sobre la capa seleccionada en el diálogo de la capa. Capa anclar a la capa también está ahí la opción. Si usa esta función con frecuencia control C para copiar la selección control V para pegar el portapapeles como una selección flotante y capa capa nueva para convertir la selección en una capa nueva. Puede ajustar la opacidad antes o después de crear la capa nueva. Otra manera es usar capa máscara añadir máscara de capa para añadir una máscara de capa a la capa con la selección iniciándola con la selección. Bueno esta forma que nos indica aquí es hacer una selección nos vamos a capa máscara añadir máscara de capa ponemos blanco opacidad total y luego coger un pincel y ponerle la opacidad que queramos esta por ejemplo a un 42% pues con el pincel le damos la opacidad a la capa que hemos creado con la selección le damos la opacidad que queremos y le damos una transparencia a la selección ¿de acuerdo? para hacer transparente el fondo sólido de una imagen hay que añadir un canal alfa y usar la varita mágica para seleccionar el fondo vamos a abrir una imagen que tenga un fondo bien definido porque si no se tarda mucho esta por ejemplo entonces usamos la herramienta recoge color para seleccionar el color del fondo que se convierte en el color de relleno de cubeta de borrar color lo que borrará los píxeles con el color seleccionado y también se puede utilizar el método más sencillo editar limpiar que da una transparencia completa una selección bueno aquí se utiliza la varita mágica selecciona automáticamente todo lo blanco seleccionamos el cuenta gotas que recoge el color lo pasa primero en el plano aquí en las ventanas y con la cubeta de relleno tenemos una opción que es modo borrar color pues si pinchamos sobre ella nos borra todo el color y queda una transparencia y se nos ha creado un canal alfa otra forma de hacerlo es con la selección hecha editar y limpiar también nos quita la capa y nos deja la transparencia pues nada más hasta aquí este vídeo un saludo y hasta el próximo vídeo amigos y y y y y y y